Buenos días, nos encontramos en la parabólica para trabajar el programa Tercer Tiempo y tenemos acá un invitado muy especial, el señor Saúl Telles, un ex alumno de la escuela que fue un abanderado en nuestro municipio. Saúl, bienvenido a Tercer Tiempo y gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de tenerlo acá en el estudio. Buenos días para toda la comunidad de Puente Nacional. Primero agradecerle a Dios por este hermoso día que nos regala, al profe John por la invitación, al presidente de la parabólica Segundo Pardo también por abrir este espacio para la comunidad y realmente agradecido por la invitación que hoy me hacen para acompañarlos. Desde el primer día que vi este programa que estaba siendo emitido acá en nuestro municipio, me causó mucha alegría. He visto diferentes programas, diferentes panelistas y todo lo que me causa es alegría poder saber que en el municipio hay un espacio para hablar de lo que más nos gusta, del deporte. Y muchas gracias, John. Bueno, para mí es un placer. Entremos en materia. Afortunadamente, Colombia logró la clasificación al Mundial. Fue una clasificación un poco complicada porque no se dieron los resultados. Desafortunadamente, no fueron los mejores partidos de Colombia, pero se logró el objetivo que era llegar al Mundial. Felicito al técnico Arturo Reyes. Él fue una persona que hizo, que trabajó conmigo en el Bucaramanga. Gregory Méndez, que es el asistente de Arturo Reyes. Felicitaciones para todo el cuerpo técnico y a todos los muchachos. Yo creo que es un logro muy importante para el país porque nos ponen a celebrar y nos ponen a vivir un sueño más que es el Mundial de Polonia. Entonces, Saúl, quiero que me dé su opinión de la selección colombiana que usted vio representada por los muchachos colombianos. Bueno, John, lo que quiero resaltar de la selección, pues vi muchos comentarios de pronto negativos acerca de la selección, acerca de su falta de gol, pero yo quiero resaltar los aspectos positivos, que es con lo que más me gustó. Vi una defensa sólida, sólida, donde sus defensas en muchas ocasiones nos salvaron el partido con sus acciones ofensivas y logrando el gol. Vi un portero excelente, me gustó el portero de la selección colombiana, su línea defensiva, destacar la primera línea de volantes. Y no me parece que realmente los delanteros, pues hayan estado tan malos como muchos dicen y que la selección, qué mal, qué mal, al contrario. Qué pena, Saúl, qué pena. Yo resalto muy, de una forma muy importante, el portero. El portero fue bastón muy importante para obtener la clasificación al Mundial de Polonia. Y el cuarteto defensivo y los dos volantes de contención. Ahí, a mi modo de ver, cuando yo jugué fútbol profesional, es muy importante manejar siempre un conducto regular en el fútbol que se llama el orden. Entonces, Saúl, yo creo que cuando usted jugó fútbol, se dio cuenta que cuando fue dirigido por el profesor Alberto Pardo de la Escuela de Fútbol de Puente Nacional, usted se ganó el puesto y se ganó su liderazgo por ser un jugador, aparte de ser persona, una excelente persona, un gran líder dentro de la cancha. Cuénteme, cuénteme de su experiencia que tuvo en la Escuela de Fútbol de Puente Nacional. Bueno, realmente, todo lo que yo tengo que decir acerca de mi vida se basa en el fútbol y se basa en la escuela de fútbol. Creo que sería otra persona donde no hubiera encontrado este espacio para poder empezar a hacer lo que me gustaba, a jugar fútbol. Encontré a la edad de los 10 años un lugar donde muchos niños estaban yendo, cada uno con su balón, a hacer lo que más les gustaba. Y yo le dije a mis papás que yo quería asistir allí. Cuando llegué allí, encontré un excelente cuerpo humano, representado por el director Alberto Pardo y por Julio César Mosquera, donde me acogieron, donde me hicieron sentir como en familia, como donde quería estar, donde no quería salir de allí, quería estar siempre en la cancha, quería estar allí siempre con mis amigos, quería siempre estar a las órdenes y disposición de los profesores. Y fue un crecimiento importante para mí, no solo en la parte deportiva, sino también en la parte personal, donde me enseñaron valores, principios y donde si no hubiera sido por la gestión y por todo lo que recibí de la escuela de fútbol, seguramente no sería la persona que hoy soy. Es muy importante lo que dice Saúl. Él es un abanderado como todos los niños de la escuela de fútbol, porque definitivamente el fútbol une y une seres humanos que uno tiene que copiar lo mejor de ellos. Y Saúl es una persona que definitivamente se ganó con su trabajo, con su don de gente y con su fútbol, porque es un gran jugador de fútbol y lo ha demostrado en cada cancha donde juega, que es un líder y además es un ser humano impecable. Es un papá, tiene un niño, tiene una señora de la cual se siente muy orgulloso. Entonces, Saúl, para mí es importante que usted nos cuente a dónde llegó, a dónde llegó, a dónde llegó por el fútbol, porque usted tuvo espacios importantes en su vida profesional como futbolista. Bueno, muchas gracias. John, listo. La verdad, pude conocer muchos lugares que jamás creí poder conocer. Creo que el paso más importante, y quiero resaltarlo, y también agradecerle a usted, John, por su gestión, por su entrega, por su compromiso, no sólo con la escuela de fútbol, sino con el desarrollo de los deportistas. Tuve la oportunidad, en el año 2010, de participar de una convocatoria y presentar unas pruebas futbolísticas en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, con el equipo Rampla Junior, un equipo de primera división de Uruguay. Realmente quiero aquí agradecerle, no solamente a la escuela de fútbol, sino también a John, por haber sido ese medio que nos llevó a lograr este objetivo, a lograr dar este paso internacional, de poder tener esta experiencia que, les digo sinceramente, ni siquiera con los recursos propios, tuve que sufragarlos para comprar el pasaporte, porque gracias a la gestión que hizo John, y de la empresa deportiva que fichó estos talentos, desde el pasaporte hasta la estadía, los vuelos, todo, la alimentación, todo, corrió a cuenta de esta empresa, y quiero agradecerle a John, por esta experiencia que pude vivir, a Dios también, por sus infinitas misericordias que ha tenido para con todos nosotros, y bueno, también, gracias al fútbol, pude hacer parte de la selección de fútbol de la universidad, allí tuve una serie de beneficios, como era el servicio de comedores, donde me daban el desayuno, el almuerzo, la comida, podía pagar una matrícula muy económica para poder estudiar allí, y bueno, todo esto lo logré gracias al fútbol, gracias al sacrificio, a la dedicación, al esfuerzo, y al gran cuerpo humano que encontré en la escuela de fútbol, y en John, donde nos permitió ver más allá, donde nos permitió abrir los ojos y saber que no solamente podemos lograr grandes cosas aquí en nuestro nivel local, sino también internacionalmente. Estamos de acuerdo, Saúl, estamos totalmente identificados, porque, hombre, uno tiene que valorar, tiene que valorar el esfuerzo que hace cada persona, en este caso, el profesor Alberto Pardo, que este año cumple la escuela 20 años, y definitivamente es un hombre que vive para el fútbol, come de fútbol, a las 11, 12 de la noche está haciendo informes, y vive entregado al fútbol, igual que yo. Entonces, Saúl, pienso yo que ese es el fruto del resultado de una temática, de un trabajo, de un sacrificio que usted hizo, y para mí fue algo importante, porque nosotros, en esa época yo trabajaba en una empresa, y para mí no fue difícil abordar a un gerente general de una compañía, gerente dueño, el señor Lucas Mayentes, que le comenté, y de una vez él me dio el aval, como lo hicimos de una manera rápida y eficiente, para que Saúl tuviera la bendición de poder viajar a Rampla Juniors de Uruguay. Saúl, ya cambiando de tema, nos metemos a los goles internacionales que tuvimos el fin de semana pasado. Tenemos el gol de Juan Fernando Quintero, el gol de Radamel Falcao García, que le deja el gol de Juan Fernando Quintero. Juan Fernando Quintero el gol es una exquisitez, es delicia para los ojos, poder ver esa ejecución perfecta, fue perfecta, solo se puede decir que es un golazo, Juan Fernando tiene un talento para jugar al fútbol, que bueno que sea colombiano, que lo podamos disfrutar en la selección Colombia, rindiendo, así como está rindiendo en River, donde es ídolo, donde se ha sabido ganar a punta de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, un buen nombre, un respeto, y donde por algo tiene la 10 del equipo millonario de Argentina. Y de Radamel Falcao, una alegría, una alegría porque todo lo que se merece de Falcao es alegrías. Y se hizo un gol de Tigre, de Cazador, del que está esperando qué va a pasar en el área, para coger y empujarla. Así que contentos por nuestros compatriotas, hay otros más que también se están rescatando. Duván Zapata. Como Duván Zapata, donde está peleando mano a mano ahí, con uno de los grandes como Cristiano Ronaldo, la tabla de goleadores. Duván Zapata está un gol de Cristiano Ronaldo. Entonces, en su momento, a mí me dolió mucho, que no lo hubiera llevado el técnico Pekerman al Mundial que lo tenía que haber llevado. Pero bueno, él está demostrando con goles, con personalidad, porque es un jugador que inició en la América. Entonces, es un jugador que se ha potencializado en Europa y arranca de una forma tan humilde, que uno queda admirado y adicionalmente queda como antojado de que uno, acá en Puente Nacional, puede hacer cosas muy grandes por el fútbol de Puente Nacional, como lo hemos hecho. Entonces, para mí, siempre será una bendición ayudar a mi gente, porque es mi pueblo, es mi región. Entonces, para mí, Saúl, es algo de compromiso, no solamente conmigo, con Dios. y realmente, pues me siento muy contento de estar acá en la parabólica y manejando un programa como se llama Tercer Tiempo, que es el tercero, que ya manejamos. John, yo quiero resaltar algo ahí. La institución deportiva, la escuela de fútbol, que se llama Escuela de Formación y Tecnificación Deportiva. Yo quiero hacer un llamado a todas las asociaciones deportivas que estén en el municipio. Algo bueno debe estar haciendo la escuela de fútbol. Algo bueno. ¿Por qué? Son más de 20 años en los que ha estado esta escuela brindando sus servicios en pro de la juventud puentana. Ninguna otra escuela, bien sea de fútbol o de cualquier otro deporte, se ha mantenido a lo largo del tiempo en toda nuestra provincia de Vélez y me atrevería a decirlo en todo el departamento. Así que debemos mirar qué está haciendo bien la escuela de fútbol. Algo bueno tiene que estar haciendo para permanecer durante el tiempo y para poder sacar los talentos deportivos que ha sacado y lo más importante, rescatando a muchos jóvenes para que no se pierdan en la delincuencia, en las drogas y en muchos males que afectan a nuestra juventud. Bueno, es muy importante lo que dice Saúl. El fútbol condiciona a un niño o a un adulto de que el cuerpo tiene que estar cero, de cero alcohol, cero cigarrillo, digamos, una vida sana, una vida sana donde definitivamente el fútbol lo exige porque el fútbol cada día que pasa el fútbol se vuelve mucho más exigente. Entonces, quiero resaltar lo que dice Saúl. Los buenos valores que se dan en la escuela son los valores de lo primero que se le pide a un niño en la escuela es su boletín de calificaciones para ingresar a la escuela o se le hace un seguimiento durante el año para que el padre sepa que el niño está haciendo trabajado futbolísticamente pero también se le está haciendo una veeduría digámoslo así en su tema escolar, en su tema académico y es muy importante lo que dice Saúl. Aquí hay que remar para el mismo lado. Por algo la escuela de Fuente Internacional lleva 20 años es porque ha sido exitosa desde el punto de vista muy personal de parte de John Mauricio Pardo Pardo es exitosa. ¿Por qué? Porque es que los resultados lo dan. Los resultados lo venden y lo venden solo. Ha sido campeón departamental ha sido campeón de Súperate ha sido ejemplo a nivel de Santander y a nivel del país. Entonces es muy bueno lo que está pasando en el fútbol de Puente Nacional y lo que va a pasar es muy importante Saúl. Agradeciéndole mucho su estadía acá. John, también quiero hacer un agradecimiento a todas a todas esas administraciones que han mirado a la escuela de fútbol como una oportunidad y no le han cerrado las puertas sino al contrario la han apoyado y no solamente se necesita que apoyen a la escuela el día el día de hoy contamos con excelentes escenarios deportivos si pongo el retrovisor hace 20 años no teníamos los escenarios ni la infraestructura con la que hoy cuenta el municipio así que agradecerle a todas estas administraciones que han puesto su granito de arena y que han visto en el deporte un vehículo para la formación de mejores personas que es lo que necesita este país y que necesita el mundo así que la invitación es para seguir apoyando a la escuela no solamente a la escuela a las demás asociaciones deportivas y también seguir mirando estos escenarios deportivos no descuidarlos al contrario potencializarlos y por qué no soñar con una primera sea aquí en Puente Nacional John si hay que pensar en grande Saúl pienso lo que usted acaba de decir a todas las desde que inició la escuela a todas las a todos los alcaldes que pasaron desde que inició la escuela hasta la fecha con el doctor Orlando Niño Mateus que ha sido una persona que ha patrocinado la escuela de manera importante y de manera incondicional y yo pienso que él es un convencido de que esto nos va a llevar a un buen camino y esto nos va a tener para cosas grandes yo pienso Saúl que el fútbol es una pasión si el fútbol es algo donde uno siente y comparte y lo vive cada minuto cada segundo como lo estamos viendo acá Saúl vamos a hacer un cambio de ritmo como lo digo yo en el fútbol ¿se sabe cuál es el cambio de ritmo? ¿cuál es? pues estamos digamos estamos al 60 vamos a ir al 100 o estamos al 100 vamos a pausar un poco al 80 vamos a darle toque por todo lado o sea como va a ser tiempo de la parabólica y gracias segundo pardo por su por su por su invitación cada programa encontramos la puntuación de los equipos y me encuentro al Atlético Junior con 9 puntos de 9 a Millonarios con 9 puntos de 9 que eso a mí me parece muy importante Matías Fernández yo creo que para mí fue la mejor contratación que se hizo a nivel del país porque es selección chilena ha estado jugado en Europa en Italia y es un jugador que definitivamente marca la diferencia en Millonarios yo tuve técnico a Jorge Luis Pinto lo tuve por 6 meses tuve la fortuna de ver debutar a Freddy Rincón en el Campín la historia de él es muy especial en el equipo profesional de Santa Fe jugaba un argentino que se llamaba Rifulcar en un clásico y Pinto le ordenó a calentar a Rincón y le dice cuando sale Rifulcar le dice a Rifulcar le dice usted le acaba de dar el puesto al mejor 8 de Colombia y quien es Rincón hoy por hoy una persona que jugó en Brasil se le echó en Colombia jugó en el Real Madrid estuvo en el Real Madrid que por cosas de la vida o por beneficios para él también salió porque allá se montó algo que no tiene que pasar con ninguna persona por ser negro entonces Freddy Rincón demostró lo que demostró durante toda su carrera futbolística entonces ¿qué le opina? ¿qué opina usted del Atlético Junior y de estos dos líderes del fútbol colombiano? bueno ah y quiero hacer una perdóneme Saúl una un paréntesis con el Cúcuta Deportivo está recién ascendido lleva 7 puntos y usted mira hoy en día digamos usted mira hoy en día a equipos como Bucaramanga Bucaramanga el Medellín que llevan 2 puntos ¿si me entiende? entonces el Cúcuta entró de una forma muy positiva en el torneo y eso me alegra iba acompañado por el Deportivo Cali con 7 puntos y por el Once Caldas con 7 puntos ¿qué opina de ese de ese de ese de ese inicio de campeonato para usted Saúl? bueno el Atlético Junior está demostrando su músculo financiero contratando ese tipo de jugadores tan importantes como usted bien lo mencionaba con Matías Fernández tiene excelentes jugadores como Teófilo que es Selección Colombia como su portero Alexis Viera entonces realmente está mostrando es el resultado también de contar con un buen técnico como el que ahora ahora cuentan que ese técnico era antes de la equidad ha sido técnico también de Ecuador entonces se están viendo los resultados de un equipo serio maduro que donde también su afición lo acompaña lo apoya entonces el Junior no es sorpresa entonces y Millonarios Millonarios también hizo una reestructuración cambiando su cuerpo técnico venían también de un periodo exitoso y ganador con Russo se cayó pero ahorita con Pinto le está dando una nueva idea de juego para mí perdón Saúl la mejor contratación que pueda ser Millonarios fue el técnico de Millonarios y el asistente y su estructura de campo totalmente de acuerdo John creo que desde la cabeza es donde se dan las órdenes para que el resto de cuerpo funcione Pinto tiene su metodología de juego fue técnico también de la selección Colombia me parece que cuando lo fue dio buenos resultados como todos lo vimos en el mundial con Costa Rica fue sorpresa eliminando a grandes potencias entonces sí estoy de acuerdo la mejor contratación de Millonarios fue el técnico Jorge Luis Pinto que es santandereano así que también está sacando la cara por todos los santandereanos es de San Gil Santander aquí a una hora dos horas de Puente Nacional entonces para nosotros ese no nos olvidemos de Robert Villamizar que es uno de los uno de los que está en el cuerpo técnico del Bucaramanga un saludo muy cordial para él fue compañero mío en Santa Fe y es una persona que se ha ganado también un espacio en el Atlético de Bucaramanga entonces John quiero hablar del Cúcuta Deportivo bueno es Coterráneos equipo del norte de Santander creo que está demostrando lo que se ve en la B John en la B es un es un fútbol más aguerrido más luchado más con más intensidad entonces traen su ritmo de juego cambiaron su técnico porque el técnico ahora es el técnico del Deportivo Cali pero su grupo de jugadores están demostrando por qué motivos ascendieron a primera y lo está revalidando con puntos y esperamos seguirlo viendo en los primeros lugares ya que también el Cúcuta Deportivo nos brindó una una alegría enorme cuando llegó a la final de la Copa Libertadores así que por qué no esperamos que revalide esta condición de su campeón de la Libertadores definitivamente en el fútbol hay que pensar en grande Saúl y lo que dice usted el fútbol es de la primera vez yo tuve la fortuna de jugar en el Cóndor de Bogotá que era la filial de Santa Fe y la primera vez más fuerte que la primera porque se pega más se juega es un poco más es un poco más de intensidad en la categoría usted tiene un poco más de tiempo de pensar de saber jugar un poco y demostrar sus condiciones en la B es un poco más complejo porque uno tiene hambre uno tiene ganas uno tiene ganas de mostrarse y definitivamente es un buen espacio para los muchachos que vienen hoy en día de las categorías B John quiero hacer ahí un paréntesis tenemos un un puentano porque él es puentano Camilo Ariza en un equipo de la primera vez en Valledupar Fútbol Club esperamos expresarle mi mi alegría mi satisfacción por él a su familia también porque sé que es motivo de gozo que él esté allí en el fútbol profesional mandarle todos mis buenos deseos que Dios lo bendiga lo cuide lo proteja lo acompañe y yo quiero verlo bajo los tres palos de la selección Colombia a Camilo Ariza así que por favor háganle extender mi saludo y que se esfuerce así como le dijo Dios a Josué te mando que te esfuerces y seas valiente bueno es algo muy importante lo que dice Saúl Camilo es un jugador que fue formado en la escuela de fútbol yo no conozco mucho la historia del arquero que está en en Valle de Uparme dice usted es del Deportivo Cali si es del Deportivo Cali sé que es de unas grandes condiciones y desde acá desde esta humilde morada que es la la antena parabólica mandarle éxitos porque definitivamente él está allá y está haciendo está haciendo quedar bien a la escuela a su nombre y a su familia y también hay que reconocer que hay un trabajo de formación deportiva importante que nunca hay que olvidarlo porque uno nunca tiene que olvidar de donde viene y es muy importante en su momento darle las gracias a la persona que uno tuvo la bendición de tenerlo como formador de su parte deportiva entonces es muy importante Saúl vamos a hacer un cambio de frente otro cambio de frente vamos a hacerlo más largo hay que pararlo es la salida de Sanguinete de Santa Fe por malos resultados dos puntos el equipo realmente yo lo vi contra Tolima y la verdad no me gustó vi un equipo en la parte de atrás muy 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 errado llegaban tarde pegaban mucho y yo creo que jugadores tienen creo que creo que no es me gustó mucho el portero el portero de Santa Fe me encantó me encantó el portero creo que él viene el Atlético Huila es un portero que tiene la condición de poder estar en cualquier equipo a nivel mundial suena Wilson Gutiérrez él fue compañero de mi hermano Carlos Pardo en la reserva de Santa Fe conozco personalmente a Wilson Gutiérrez es una excelente persona último campeón después de 37 años él fue campeón con Santa Fe y después de 37 años tener la bendición de usted quedar con el equipo de sus amores como Santa Fe no me diga más yo pienso que Wilson yo conocí a Wilson jugando de volante 10 y él terminó jugando de bat central entonces creo que esa capacidad que tenía de volante 10 le dio y el manejo que tenía y el manejo del espacio más que todo en el momento de ordenar el juego eso fue lo que lo llevó a su a su a su liderazgo como 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 fue director técnico de Santa Fe suena también el técnico Torres que fue técnico de millonarios que fue campeón con millonarios entonces también es un técnico de peso donde tiene credibilidad a él no le ayuda un poco el genio y se ha demostrado que definitivamente al jugador de fútbol hay que manejarlo con mucho tacto porque uno no puede sus susceptibilidades entonces que opina que opina de estos dos nombres Saúl bueno John primeramente ese tipo de equipos grandes como Santa Fe primer equipo campeón del fútbol colombiano ellos se basan por resultados y técnico que no le brinde resultados técnico que van sacando necesita técnicos ganadores como usted los está nombrando Wilson Gutiérrez y Hernán Torres técnicos que conozcan la idiosincrasia del jugador colombiano de cómo hay que llegarle de que no hay que maltratarlo exactamente entonces ese tipo de instituciones también les deseamos lo mejor porque son instituciones que tienen que estar en los primeros lugares porque son íconos del fútbol colombiano así que cualquiera de los dos nombres Wilson Gutiérrez quedó campeón con Santa Fe jugando bien yo me inclino más por Wilson Gutiérrez me parece que Wilson Gutiérrez sería una mejor opción porque él conoce a Santa Fe él se formó en Santa Fe conoce a Bogotá conoce el medio conoce el medio y eso es importante porque es que en Bogotá está la mejor prensa del país la más importante a nivel Colombia entonces ahí Wilson ya demostró qué puede hacer con Santa Fe y qué puede ayudar ahorita para sacarlo de esta crisis que tiene Santa Fe desafortunadamente mandarle un saludo muy especial a Agustín Julio a Leider Preciado a Nelson Guzmán a Gregory Méndez a Arturo Reyes a Nelson Flores a Pedro Persi un saludo desde la distancia y decirles que estamos contentos por su clasificación a Polonia y estamos contentos porque definitivamente están haciendo patria y no fue fácil la clasificación entonces yo sí quiero resaltar esa labor que hizo Arturo y su cuerpo técnico con el grupo de muchachos hay Carabalí que es el preparador de arqueros tuve la fortuna de conocerlo en un Olaya no fui compañero de él pero él está dentro del cuerpo técnico de la Jelección Colombia y el utilero y los médicos hombre ellos todos dan un parte de que esto definitivamente cuando uno está bendecido por Dios está y tiene esa capacidad de entender cómo se puede llegar a un fin que es jugar fútbol profesional John yo quiero resaltar la labor de Arturo Reyes que también tuvo con la selección mayor cuando estuvo de técnico interino jugamos un par de amistosos sinceramente me gustó el equipo un equipo que pensaba era en hacer el gol en atacar no en esperar atrás sino en proponer en proponer vimos una me gustó creí que le iban a dar la confianza a Arturo Reyes de quedarse con la mayor pero bueno le apostaron a un técnico internacional como Carlos Queiroz tiene el mejor la mejor selección que ha dado la historia del fútbol colombiano bueno en la actualidad porque ahorita que estabas hablando de Freddy Rincón quería decir ojalá el 90 exacto Freddy Rincón yo no vi el partido pero lo veo en videos y sinceramente me toca me toca en el fondo como hizo el gol la alegría que se sintió saber que estábamos perdiendo estábamos ya el partido estaba perdido ya lo ganaba Alemania y se la pasan al pibe y el pibe le hace ese pase estupendo a Freddy Rincón y Freddy Rincón define como tenía que definir y aún hoy veo el video no vi el partido y se emociona uno me emociona me emociona a John el bendito Fajardo fue el que le hizo el pase a Valderrama y a Valderrama se lo hizo a Rincón entonces mire que de cada de cada de cada jugada hay un futbolista un ser humano esta selección fue para mi ha sido una de las mejores desafortunadamente pasó lo que pasó nos dieron como como ganadores en el mundial de Estados Unidos y nos la creímos desafortunadamente y para nosotros no es bueno ser siempre favoritos pero si yo le digo hoy Colombia con el permiso de Queiroz Colombia a Brasil tiene que ganar la Copa América totalmente ese es el objetivo tiene los jugadores porque es que nosotros Saúl nosotros no podemos más ir a como le dijera ir a mirar y como como es que los otros quedan campeones y Colombia que no si llegó el técnico que iros a Colombia técnico de la selección portuguesa gran señor porque lo he escuchado hablar hombre hay que exigirle que tiene que quedar campeón con Colombia y hay que exigirle porque es que Pekerman fue a dos mundiales Pekerman nos llevó a dos mundiales y nos puso a celebrar y nos puso a celebrar y estando cerca de llegar a una final entonces que tenemos que tener nosotros los jugadores colombianos tenemos que creernos lo que tenemos y nuestro fútbol es muy importante a nivel mundial es el caso de Carlos Baca quiero referir a Carlos Baca a Muriel que es muy importante y definitivamente uno dice Falcao García es un ejemplo es un ejemplo definitivamente Falcao yo lo tengo mi papá lo admira también y es un ejemplo a seguir entonces uno dice ¿para qué estamos? y yo digo estamos para pelear un título a nivel mundial si nosotros contratamos un técnico mundialista como es Queiroz estamos para pelearle a Italia a Alemania a Portugal a España a los mejores equipos del mundo de tú a tú Peckerman nos devolvió la identidad nos devolvió al puesto que merecíamos estar nos hizo volver a creer que el jugador colombiano está para para pelearle a los grandes equipos a las grandes potencias y si el objetivo para la Copa América es quedar campeón y empezar a preparar la eliminatoria para el próximo mundial pero ahorita se nos viene la Copa América ahorita tenemos unos amistosos en marzo el mundial de Polonia sub 20 mire hay algo muy cierto Saúl a mí no me gustaría en este momento que Arturo formara parte de la elección Colombia Mayores ¿por qué? porque es que Arturo se ganó un derecho de ir a dirigir a un equipo como es Colombia a un mundial como lo va a ser en Polonia entonces pienso yo que Arturo se tiene que sentir orgulloso de lo que ha hecho y en su momento Diosito lo va a poner en ese estatus ¿sí? sería muy buen asistente técnico creo que lo va a hacer de Queiroz él va a ser el asistente técnico pero ojalá Queiroz le dé la importancia que le tiene que dar yo quiero ver que Queiroz le pida un concepto futbolístico Arturo ¿ya? porque si usted me tiene a mí de asistente es para que los dos como equipo llevemos a Colombia a un mundial acá no es personalizar acá no es hablar por mí por mí por mí no en este momento tenemos un un gran un gran reto que es la Copa América y definitivamente Colombia tiene una exigencia importante porque es que hace rato no ganamos nada a nivel de selección totalmente y vamos a a disputarla Argentina quiere ganarla Chile quiere revalidar su título Brasil quiere volver a ser campeón y Colombia también acá no por nada los técnicos europeos dicen que acá en Sudamérica se juega la mejor eliminatoria del mundo así que vamos a ver una linda Copa América qué oportunidad tan grande y tan maravillosa tenemos al disputar el mundial de Polonia Sud-20 nuestro equipo le hace falta trabajo definición pero sé que estando Arturo Reyes ahí y ahora con la compañía de Carlos Queiroz sé que también en el mundial de Polonia vamos a tener una buena representación de nuestros muchachos y del futuro de la selección Colombia bueno yo pienso que lo que dice Saúl es muy importante cuando uno cuando uno trata de hacer las cosas bien las cosas tienen que vivir bien entonces uno uno trata de tener ese ese concepto muy bien logrado entonces algo para para resaltar en la fecha pasada fue que por fin ganó el Bucaramanga el Bucaramanga me encanta porque tiene jugadores santandereanos de sacar la labor de Sherman de sacar el portero también santandereano tiene se me escapa ahorita el nombre de John de John quiero mandarle un saludo a Sherman y a la niña que está en recuperación y Diosito la va a sacar adelante porque no es una situación fácil para él un saludo desde la distancia Sherman y hombre mi Dios nos tiene para cosas grandes y yo sé que la niña va a salir adelante de la mano de Dios un saludo muy especial para usted entonces la figura del partido fue John Freddy John Freddy Pérez excelente pegada excelente pegada es importante también resaltar una cosa que uno a veces se olvida saber de dónde viene Saúl saber de dónde viene porque uno a veces se olvida de de dónde de dónde de dónde trata de como de la persona se le olvida de dónde fueron sus inicios entonces uno como dice usted Saúl yo me inicié en la escuela de formación deportiva de Puente Nacional y definitivamente uno es un convencido de que el deporte es el deporte y el estudio forman parte fundamental el desarrollo de un niño y el desarrollo de un ser humano entonces Saúl no sé qué opine de esas dos del deporte y el estudio usted que lo vivió en carne propia yo también lo viví en carne propia qué opina sobre ese sobre ese dúo importante de la vida totalmente de acuerdo el estudio es primordial nos forma nos da otra perspectiva no es muy importante el estudio primordial primordial y acompañado del deporte forma personas íntegras profesionales que realmente necesita nuestro país quiero resaltar algo John tal vez creerán que Messi voy a tocar el caso de Messi él no estudió pero mentiras hay videos donde los pusieron a hacer ejercicios de matemáticas especialmente de cálculo y de integrales para qué creerán para qué los van a poner a hacer eso ellos van a tener algún día que estar dando una entrevista y van a tener que saber expresarse hablar ahora cuando esté dentro del campo de juego ellos tienen que tienen el problema y tienen que dar una solución con su pase con su movimiento y esto también lo da el estudio a través un ejemplo las matemáticas donde tenemos problemas y tenemos que encontrar la solución así es en el deporte tenemos un problema tenemos que encontrar la solución y en la vida personal también tenemos un problema y tenemos que encontrar la solución así que el estudio es primordial y el complemento perfecto para el estudio es el deporte amparado bajo la mano de Dios es muy importante yo creo que lo que dice amparado bajo la mano de Dios es yo creo que es lo fundamental y vuelvo y digo para mí es una bendición estar acá en este programa de tercer tiempo que es el tercer programa que hacemos quiero hacer otro cambio de frente más largo para pararla de pecho sí, para pararla de pecho así como la para usted o la paro yo ¿no? claro es importante es importante resaltar Jorge Bolaños que jugó en Italia en el Parma jugó en la selección Colombia jugó en el Junior volante de primera línea jugador mundialista es nuevo técnico de las divisiones inferiores de Santa Fe y eso eso quiere decir que Santa Fe le apuesta a cosas grandes qué bueno que equipos le den la continuidad a jugadores profesionales que tienen mucho que aportar a la juventud que tienen mucho que decirle mucho que enseñarle ¿por qué lo dice? mucho que formarlos ¿por qué lo dice? bueno John realmente acá en nuestro nivel local encontramos así como lo expresé un gran cuerpo humano en cabeza del profesor Alberto Pardo y de Julio César Mosquera encontramos otra excelente persona maravillosa como fue usted John jugador profesional donde nos permitió ver que no solamente el fútbol era aquí a nivel local sino que estábamos hechos para cosas más grandes y por qué no estar en la mira de veedores internacionales así que tienen mucho que aportar mucho que brindar y mucho que enseñar yo pienso que sí Saúl definitivamente hay que pensar en grande hay que pensar en grande y le mando un saludo muy cordial a Jefferson Ardila y a todos los integrantes de la escuela desde mis pichones hasta los sub 15 sub 16 a las niñas y definitivamente lo que dice Saúl hombre uno tiene que dar y tiene que dar al macho entonces definitivamente es algo muy importante para el desarrollo de Puente Nacional y una puerta con un granito de arena como lo estamos haciendo hoy en día acá en Puente Nacional otra cosa importante quiero quiero mandarle un mensaje a todos los deportistas les quiero decir que se esfuercen que su esfuerzo va a tener frutos que sean disciplinados con su propia vida que sepan que al otro día tienen entrenamiento que al otro día tienen que esforzarse aún más físicamente y que su cuerpo que es su herramienta pues la tienen que cuidar la tienen que alimentar y le tienen que dar descanso así que esfuércese que Dios está mirando eso y va a recompensar es muy importante es muy importante el tema del día a día porque hoy en día que el niño se va por el tema de los celulares el de las tablets de los computadores y el deporte está quedando a un lado entonces cuando yo voy a llegar los niños con los papás a la escuela a matricularse para mí es importante y me pongo muy feliz cuando veo un niño y una un niño con su mamá en la escuela y se matriculan y me dicen cuando empezamos cuando comenzamos y el afán por empezar y eso forma parte importante de un proceso que se va a iniciar que es este año lo de la escuela de fútbol entonces yo creo que es importante lo que se está hablando Saúl que quede en cada uno de los de los puentanos que nos están viendo a nivel local y a nivel de las veredas es muy importante que ellos tengan en cuenta los padres de familia que definitivamente hay que acompañar a los hijos pero bajo unos parámetros de convivencia porque hay que exigirles que estudien que sean buenos señores buenos niños y esa es la única forma que uno tiene para darles a uno la vida reencompensarlos en algún momento también tengo una noticia hay un técnico que se llama el profesor Arturo Boyacá él fue técnico del equipo profesional él se preparó en Alemania él es técnico actual él es director de las divisiones inferiores de Santa Fe es una persona muy estudiada fue el técnico él me dirigió a mí en Santa Fe con el profesor Vicente un salón muy cordial para ellos una de las excelentes personas que nos pusieron a nosotros a creer mucho más en nosotros y creyeron en nosotros de una forma importante en la vida y en la vida de futbolista entonces creo yo que uno tiene esa finalidad de uno saber de que el sacrificio que uno hace el día a día que uno hizo durante 15 años que yo estuve en Bogotá jugando a nivel amateur y profesional en Santa Fe fue algo bendecido con el patrocinio de mis padres de mis hermanos de mis sobrinos de toda mi familia de mis hijos un saludo muy cordial para Laura para Nicolás y para mis padres para mis hermanos aprovechando este 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 espacio importante que nos da la vida y que nos da Dios entonces gracias Saúl gracias por por estar acá con nosotros por su por su espacio por su tiempo que es muy importante para nosotros y gracias por decir sí definitivamente yo creo que esa es la forma de que uno hace que uno hace patria en su momento y y así se ganan las cosas de manera bendecida por Dios y y gracias Saúl por por estar acá hermano y y esperemos que nos acompañe en otra oportunidad bueno muchísimas gracias John estaré siempre dispuesto siempre con la mejor actitud espero que me lo van a invitar y soy un convencido que Puente Nacional está para grandes cosas y todos esos niños son el futuro de Puente Nacional y el futuro de Colombia así que créanlo esfuércese sean disciplinados y crean que lo van a lograr y de la mano de Dios él no tarda en cumplir su promesa bueno agradecimientos a toda la población de Puente Nacional en el sector rural y a nivel urbano gracias gracias por por elegirnos por preferirnos por tenernos siempre presente en cada uno de sus hogares a segundo gracias por la invitación a este programa y hombre que me queda por decir gracias a Dios por este momento que nos está dando la vida Saúl y yo creo que es un momento importante para que sigamos proyectando la escuela y proyectando el fútbol de Puente Nacional que es un fútbol que gusta a nivel de provincia y a nivel nacional entonces gracias vuelvo y le digo Saúl gracias por estos momentos que definitivamente son muy importantes para la vida de uno como futbolista como ser humano y como persona que vive aquí en Puente Nacional bueno invitar a todos los padres de familia a que a que a sus hijos los incluyan en alguna actividad deportiva bien sea fútbol tenis baloncesto patinaje la que ustedes quieran eso los va a formar y seguramente van a tener mejores hijos de los que ahorita actualmente tienen bueno bueno importante lo que ganó Colombia ahorita en la sub 20 una ida mundial entonces deseales éxitos Arturo y a su cuerpo técnico Arturo agregó a Gregor y Méndez a Nelson y a su cuerpo técnico deseales éxitos éxitos en ese en ese mundial y afortunadamente tienen tiempo de pensar qué se pudo mejorar y qué se está por mejorar porque en el fútbol siempre hay cosas por mejorar y cosas por trabajar por eso se trabaja día a día y mañana y tarde entonces gracias a Segundo a la parabólica a todos nuestros oyentes que nos tienen de manera bendecida y gracias a Segundo por darnos la oportunidad de estar acá y adiós indiscutiblemente por darnos esta oportunidad y nos veremos en el próximo programa les habló yo Mauricio Pardo Pardo comentarista de Tercer Tiempo muchas gracias gracias